Sexo entre hermanos, el debate de Nati J. Escándalo en el aire, mente abierta o incesto. Escuchemos. No, ya me encontré la ESI, somos todos pro film. Sí, nos gusta. Entonces siempre film, primo, hermano o desconocido. Total. Igual a mí también me gustaría que el debate sea culiar con hermanos. No, bueno, pará mi ley. No, no, pará, pará, pará. Yo obviamente me resulta rarísimo. Son las 8 y 12, cualquiera. O sea. La verdad que cualquiera. Un poquito, un poquito. Igual porque a mí me gustaría que el debate sea culiar con hermanos. ¿Por qué te vino ese pensamiento? Entrali, Natalia. Porque hermanos no tenés hermanos, varones. Por eso capaz me lo digo más livianita de ropas, pero obviamente no estoy, o sea, me resulta raro, y no me parece medio raro y turbio, pero... Y acaba de ir la parte. Es cultural. Que no te puedas culiar a tu hermano. Eh, eh, eh. Boludo. ¿Quieren saber algo? Sí, bienvenidos a Llanitor. La pregunta es la siguiente. Primos hermanos, ¿pueden tener hijos sanos? Bien, ¿lo googleaste? Sí, obvio. ¿Qué dice? ¿Tener hijos culo? La realidad es que no hay evidencia científica que demuestre que los niños no serían sanos. Entrali, Natalia. Pero así todo, hay países en los que está prohibido el matrimonio entre primos. Ah. Bueno, ahí estoy, ya tomé el viado. Los papás de mi tío... Son primos. No, no. No, ya me encontré la S. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? El debate que plantea Naty Jota. Todo surgió porque estaban hablando de relaciones entre primos, primos segundos. Primo lejano. Claro, primos que no se veían, no sé, ponele que después de 15 años descubriste que tenías un primo. Y decí, bueno. Te toca en timbre, hola, soy tu primo segundo, tu primo tercero. Ellos decían que está permitido porque después de 15 años no lo viste, no sabías de él, bueno, no pasa nada. Pero el chico... Y después ella subió a la puesta, ¿no? Pero vos fíjate, este chico que está acá es hijo de Moldaski, ¿no? Y la otra chica es hermana de Griselda Siciliani. Ni ellos podían creer lo que estaba diciendo Naty Jota. No sé qué piensan. Ustedes se crearon todos muros. No, pero además con una liviandad del tema, ¿viste? Pero volvió así, me parece muy serio. Ese es el formato... Yo, por ejemplo, a mi hermana... A mi hermana no le tocaría un pelo, pero ni loco. Ay, no, qué horror. O sea, dice cultural. O sea, están en un medio de comunicación, se están expresando. Hay que tener un poquito de responsabilidad. Una cosa es ser chistoso, otra cosa es ser agradable, otra cosa es ser una impresentable como esta. Lo plantea de una manera como, me voy a comprar un chupetín, me voy a curar a mi hermano. ¿Cómo es esto? Es una cosa de loco. La verdad que habría que empezar a censurar este tipo de cosas. Si no decimos cualquier cosa y está todo bien, no está todo bien. No es así. No es así. Claro. Mirá, el debate da para más, ¿no? Porque estas nuevas modalidades por streaming se controlan. Se dice cualquier cosa. Va y dice, che, el AFCA, dice, che, esto no, muchachos. Después quiero saber qué opina Silvina también. Sí, pero pará, pará porque tenemos un pequeño cortecito, ¿no? Ya lo sé. Ya lo sé.